Es el primer libro que habla sobre la historia del Puente General Manuel Belgrano que une a las provincias de Chaco y Corrientes. Su historiadora, su investigadora es la profesora Nancy Sarasua. Es la autora de la publicación. Hola, buenas tardes, doctora. Primero agradecida que usted esté presente en esta primera presentación de mi libro y estoy feliz, feliz, emocionada compartiendo este momento con la familia, con amigos, con alumnos, exalumnos a quienes hace mucho tiempo no veo, así que feliz. ¿Cómo es el libro, profesora? El libro trata sobre la historia del Puente General Belgrano. Particularmente está enfocado hacia el aspecto político, social, económico de la región y de Corrientes y Chaco particularmente. Enfocándome en los gestores, quienes fueron los promotores de llevar adelante esta gran obra, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió la idea? Bien, mañana 10 el Puente cumple 40 años. Y es como que en mi casa cumpliera 40 años un pariente. ¿Por qué? Porque el Puente está presente desde toda mi vida en casa, porque mi papá fue obrero del Puente, entonces siempre contaba sus vivencias, su experiencia en el Puente y nos hacía dibujos del Puente. Y bueno, cuando me pidieron en la facultad elegir un tema de tesis, el Puente, por supuesto. Investiguemos sobre el Puente porque había muy poca información y bueno, era el tema elegido. ¿Cuánto tiempo llevó la recopilación de datos y el estudio? Bien, el tiempo para hacer la tesis de licenciatura, un año y medio. Y para transformar esa tesis en libro, medio año más. Porque hay que desestructurar, la tesis tiene un protocolo, entonces había que aflojar un poco ese protocolo para que la gente, para que el libro pudiera llegar a todos, a toda la sociedad y lo pudieran interpretar tranquilamente todos. ¿Dedicado a quién? Uy, a tanta gente, mire. Primero, a estos héroes anónimos que lamentablemente no son reconocidos, ahora recién. A partir de este libro que es el primero, doctora, el primero que trata sobre la historia del Puente. Por eso estoy tan feliz, a ningún tesista antes se le ocurrió investigar sobre el Puente. Entonces está dedicado a esos héroes anónimos que ahora ya dejaron de ser anónimos a partir de este libro. Salen a la luz. Y por supuesto a la familia, a los amigos que me acompañaron durante todo este tiempo que fue difícil, ¿no es cierto? Así que... Gracias por invitarnos, profesora Nancy, y un merecido éxito. Pero bueno, gracias a ustedes por estar. Usted particularmente que siempre acompaña estos eventos culturales que tanto bien nos hace a los correntinos.